Camino junto a tu lado Miro mi sombra y pienso ¿Dónde estoy? Realmente trato de buscarte Entre mil miradas Pero sé que tú no estás Sigo mis instintos, tiro el chocolate en tu cara Pateo, te ronca Sigo el ritmo, piso tu pelo Robo tu plata y me voy ¿Con Río y quién? Intento recordar tu mirada Pero solo logro ver un vacío en mí Y es solo un paso más En el tiempo que me hace Saber ¿Quién yo fui? Sigo mis instintos, tiro el chocolate en tu cara Pateo tu nuca Sigo el ritmo, piso tu pelo Robo tu plata y me voy Y yo fui el ritmo, piso tu pelo Y yo fui el ritmo, piso tu pelo Y yo fui el ritmo, piso tu pelo Tengo el ritmo, piso tu pelo Tengo un tussen 20 cm Y yo fui el ritmo Más enroffen Más en tus ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!